Con nuestra invitada, decíamos que teníamos en el programa a Natalia Viagas Jiménez, buenas tardes otra vez, que es, recordemos, psicóloga, trabaja como psicóloga en Jerez, en terapia y formación, y lleva el proyecto ALMA, la atención a las mujeres amenazadas, aquí en el campo de Gibraltar, también en la línea, en el centro contigo con menores y con jóvenes inmigrantes, bien, también viene presentando su libro Olimpia, Viaje a Oznum, si te parece empezamos hablando del libro, y bueno, pues nos contabas que es un libro, tú eres psicóloga, es un relato breve, pero es un libro hacia un viaje iniciático, un viaje hacia el interior de la persona. Sí, bueno, un poco la idea me surgió a raíz de mi trabajo, trabajo acompañando a personas en sus viajes interiores, y todo eso que hay que sanar, y entonces, pues a lo largo de los años, ya sea por el trabajo o por diversos voluntariados que también realizo, en esos voluntariados también acompaño a grupos de personas o a personas de manera individual, pues fui, he ido viendo ciertos aspectos que se repetían en cosas que la gente olvida, que sabemos, pero se nos olvidan de nuestro interior, de nuestros sentimientos, y entonces, bueno, se me ocurrió esta historia en la que poder trabajar emociones, miedos, y todo lo que, esos aprendizajes que me parecían importantes recordar. ¿Te refieres cuando una persona tiene problemas, tiene recursos dentro, que si recurres a ellos, le sirve para solventar los problemas que tiene en la vida? O sea, tiene sus propios recursos en el interior. Sí, yo estoy convencida de que todos tenemos los recursos necesarios para conseguir los objetivos o lo que queramos ser. Otra cosa es que nuestros propios miedos nos impiden a lanzarnos a la mayoría de las cosas o nos bloqueamos en muchas emociones, entonces ahí, pues no sabemos seguir, ¿no? Pero sí, yo estoy convencida de que los recursos están dentro y solo hay que sacarlos y conocerlos. Entonces, un poco el libro transmite eso. Está escrito en formato cuento porque las emociones se transmiten mejor a través de la fantasía y somos más capaces de imaginar y de dejarnos sentir en nuestro niño interior, que todos tenemos dentro. Y el niño interior sale muy bien a través de la fantasía. Ajá. O sea, ¿sería una psicología de la gestal lo que tú trabajas o trabajas con distintas escuelas? No, yo soy un poco cléctica. Sí, vamos, conozco un poquito de cada escuela psicológica, las he estudiado en la carrera y después, bueno, la gestal me interesa. Me interesan diversos autores que son los que yo los leo, pero no he hecho una formación específica de gestal, de estas... Sí, no soy una escuela, ¿no? No, no, soy más... Bueno, yo me defino sobre todo humanista, de la vertiente humanista. Pero a la hora de trabajar, si tengo que usar una técnica de lo cognitivo-conductual, la uso, si veo que la persona que tengo delante necesita más otro tipo de acercamiento, más existencialista, pues voy por esa... Depende de la persona que uno tiene delante. O sea, que la psicología se daría la mano con la filosofía, en ese sentido. Sí, bueno, surgieron a la vez, porque, vamos, en la historia de la psicología se estudia filosofía, la primera historia era filosofía. Bueno, no deja de ser una filosofía la psicología, tanto que es una ciencia que no es puramente conceptual, no es tangible como las ciencias exactas. Bueno, el libro, lo conocemos, se presentó por primera vez en Algeciras, creo, el día 17 de diciembre, en el Ateneo de Algeciras, de la mano de Juan Emilio, que es el presidente y que, además, es el delegado de la editorial que presenta el libro, la editorial Treveris, que es nueva, por lo visto, ¿no? Bueno, háblanos un poco del libro, de la estructuración. A mí, yo lo leí, lo leí, me pareció muy interesante la presentación, además, la forma de presentarlo. Y es muy llamativo y, además, resulta interesante, ¿no? Genera interés por el propio texto, ¿no? Y más, pues, cuando se lee, ¿no? Está estructurado en varios capítulos que son independientes, además, los capítulos. Bueno, está escrito en capítulos cortos con la intención de que cada capítulo te lleve a una reflexión. Son independientes, exceptuando los dos primeros, creo que son los dos primeros en los que se presenta un poco la historia, ¿no? Porque los dos primeros, bueno, había que conocer, ambientar un poco la historia. Entonces, ahí sí tienen más, están más interrelacionados y no se hace tanto hincapié en la reflexión del capítulo. A raíz de, bueno, es una historia basada en una niña que ha vivido unas pérdidas y ante las pérdidas a veces los humanos, pues, nos desorientamos. Entonces, es la historia de cómo ella se da cuenta de que está mal y aparece en Onnum. Se queda dormida, como una analogía de, bueno, de la tristeza, la depresión. Y aparece en Onnum, que es su mundo interior. Un mundo interior que ella no conoce del todo, pero que decide iniciar un viaje para conocerse mejor a sí misma y poder liberarse de esa tristeza que las pérdidas le han provocado. Y así empiezan ya los capítulos en los que ella, bueno, atraviesa Onnum, que está formada por distintos, bueno, ambientes, distintos países. Entre los distintos ambientes hay puentes que unen. Bueno, un poco esa es la historia, ¿no? Cada país y cada puente tiene un significado. Bueno, tiene interés, desde mi punto de vista tiene interés, porque como se comentó, pues, es un libro que se puede leer por capítulos, en el que viene a hacer reflexiones, que no hay enseñanzas propiamente dichas, aunque podría serlo, podrían serlo, enseñanzas, un poco a lo que se perdió de los cuentos con cierta trascendencia, con cierto contenido moral o directamente de enseñanza, aunque este no lo es, pero sí reflexiona sobre los carácteres morales. Hemos estado hablando antes, no se trata de un libro propiamente psicológico. No. Es un libro que puede leerlo cualquier, incluso mayores y menores. Yo creo que se sale de la tónica de todo lo que es escrito en lo que yo conozco del campo de Gibraltar, que son siempre muy rococó, con unos relatos muy floridos para llamar y tal, y que desde mi punto de vista se pierde el interés, o yo no se lo encuentro. Sin embargo, aquí es un lenguaje más sencillo, un lenguaje muy directo, muy comprensible, incluso para menores, para jóvenes. Y, bueno, lo que también me llamó la atención es que se puede utilizar como lectura con grupos para hacer algún tipo de diálogo constructivo o con algún grupo de jóvenes en particular o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Vamos, es más, en Jerez surgió un grupo, a raíz de la presentación, porque también lo presenté en Jerez. Y las personas que allí acudieron a la presentación me preguntaron si podían hacer un grupo de reflexión en torno al libro y que si yo quería participar. Les dije que, por supuesto, que yo sí estaba en Jerez, porque viajo mucho, no me importaba participar. Y entonces, bueno, la dinámica que se creó es trabajar, vamos, leer un capítulo y llevar las reflexiones y hacer un debate en torno a ese capítulo o lo que nos suscitaba ese capítulo, ¿no? Y, bueno, eso mismo se puede trasladar a jóvenes en los colegios, los institutos. Es un libro que lo que pretende es que cada uno reflexione es sobre sí mismo, pero también pueda reflexionar sobre la relación con los demás, sobre la emoción y cómo transmito la emoción. Hay algunos capítulos que hablan de... Porque al ser psicóloga, quise también reflejar partes de cosas de psicología y en un capítulo en concreto he dedicado varios capítulos a teoría psicológica por hacerle un homenaje a mi carrera y en uno de ellos hablo de una teoría de Eric Berne que es sobre las relaciones, los mensajes que nos mandamos las personas en nuestras relaciones, ¿no? en la teoría, en el análisis transaccional en el que habla del padre, el adulto y el niño y cómo nos mandamos mensajes subliminales y, bueno, pues un poco esa teoría está reflejada en uno de los capítulos. Entonces nos ayuda a reflexionar también cómo es mi relación con los demás, cómo yo quiero estar en el mundo, ¿no? Creo que había un libro de autoayuda, yo estoy viendo esta fiend de Harris, puede ser, que, bueno, que ha hablado de este tema, del niño interior y del padre, el niño y, bueno, veo, yo no he leído el libro porque es la primera vez que lo tengo en mis manos pero sí que veo que hay mucha simbología en cada capítulo que nos puede recordar a la psicología yungiana de Jung o incluso nos puede recordar a Platón, por ejemplo, la cueva que nos recuerda al mito de Platón incluso el capítulo de Don Quijote de la Mancha, la segunda parte de la cueva de Montesinos donde Don Quijote entra con la ayuda de Sancho y el primo de Sancho con una cuerda entra dentro de la cueva de Montesinos, se queda allí dormido, tiene un sueño, fuera en el exterior, habían pasado algunas horas pero para él habían pasado varios días y entonces llega a un castillo, encuentra a un mago, a un caballero andante que está durmiendo, que recuerda a la bella durmiente, hay mucha simbología. Por ejemplo, bueno, yo te preguntaría qué significa en el libro, bueno, la cueva, el puente, los castillos invertidos, bueno, hay dos tipos de puentes, el puente del destino, el puente de los espejos, los cabezuelos, después hay un faro, que es el faro de los destellos, el lago subterráneo, que aparte también es muy poético, tiene muchas imágenes. Bueno, si quieres voy explicándote un poquito. Sí, ha sido todo de golpe. Bueno, la cueva es un capítulo en el que me basé, como te digo, en una teoría psicológica, en la terapia cognitiva de la depresión, en la que en la terapia cognitiva te enseñan a cambiar tus pensamientos negativos, poco realistas, en pensamientos más positivos y más realistas, más ajustados a la realidad. Entonces, Olimpia, esta niña, entra en una cueva en la que ella oye voces, pero todas esas voces, oye voces constantes, pero muy negativas, siempre diciendo cosas muy negativas. Ella al principio no se da cuenta, pero poco a poco se va dando cuenta de que esas voces o esas frases que oye, pues tienen que ver con ella, que ella se repite eso muchas veces, aunque ella no se da cuenta de eso, que en su cabeza se está diciendo cosas negativas que le impiden avanzar. Entonces, ella se da cuenta que para salir de la cueva tiene que cambiar eso, porque si no, la cueva no puede salir. Y entonces, bueno, encuentra la manera. Es una simbología para aprender a ver las cosas de una manera más positiva y más realista, porque solemos ser muy negativos en nuestra manera de interpretar la realidad. Después, los puentes, los puentes en Osmun tienen el sentido de las transiciones en la vida, los cambios de ciclo, los cruces, es decir, todo aquello en lo que me puedo quedar estancado si no me lanzo, o, no sé, los cambios de ciclo que a veces nos desestabilizan un poco, ¿no?, cuando tenemos que pasar de un ciclo a otro en la vida o de una etapa a otra, ¿no? Tienen distintos nombres porque trabajan distintos aspectos. Si te quedas demasiado en el puente, el puente te atrapa y no puedes pasar, que es lo que nos pasa con esas cosas que no terminamos de decir, bueno, voy a por esto y lo voy a hacer ahora, sino que siempre lo dejo, lo dejo, lo dejo y nunca lo hago. Pues eso es un poco el sentido que tiene a no agarrar el puente y salir del puente rápidamente, ¿no? Después los castillos invertidos se me ocurrió porque trabaja un poco el tema de nuestras defensas, nuestros miedos, porque un castillo se supone que te defiende, pero está invertido y además los castillos invertidos crecen o decrecen o le salen torreones o se desaparecen, depende de si yo trabajo o no trabajo esos miedos. En el libro los castillos tienen vida propia y cambian. Depende de o pueden cada vez tener más murallas, depende de lo que yo haga con mis miedos y mis ansiedades. Entonces, bueno, y un poco el faro, el faro es un poco, es uno de los últimos capítulos o el último en el que un poco se habla de, bueno, que tenemos que tener un objetivo, una idea clara de dónde yo quiero ir, qué es lo que es importante para mí en la vida, qué es lo que quiero trabajar en mí. Y entonces, bueno, pues poco a poco se puede ir haciendo. Toda la vida se puede ir haciendo poco a poco. Sí, se ha comentado en la reunión, en la presentación del libro, bueno, recordar que el libro es de 2015, ya tiene su tiempecito, ha circulado por ahí y el modo de distribuirlo ha sido a través de presentaciones personales, en localidades y algo así. están las librerías. Y están las librerías. Sí, están las librerías. Aquí, es que ha estado la librería Beta en Algeciras, pero en Palmone, pero como han cerrado la librería, están viendo ahora en qué otras librerías pueden trabajar. Las librerías están tan llenas de libros que luego uno no sabe por dónde empezar. Claro. Y el modo de la presentación pues es el más directo, además tiene un contacto personal casi con los asistentes, que sean pocos, que sean muchos, no importa, pero bueno, se acerca más y la gente pues tiene una cosa más inmediata y tangible de qué es lo que puede esperar, más allá de leerse las hipnosis y cosas así. Se comentó la similitud o el parecido o algo así. Yo, las comparaciones siempre quedamos mal. ¿Pablo Coelho puede ser? No, 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 con el Principito, con Galicia en el País de las Maravillas y tal, por aquello de lo alegórico que en sí y de lo onírico también, ¿no? Porque es un, como hemos ya comentado Natalia, pues va por ahí, ¿no? Tiene mucho que ver con lo onírico, lo onírico, el sueño y demás y pues todo muy muy alegórico, ¿no? Y muy conceptual en valores, sobre todo en valores que es lo que lo hace un poquito diferente respecto de tanto de Alicia como de la, del Principito que son más más fantasiosos aunque luego se estiran mucho y han dado mucho juego. Son libros que tienen mucha... Bueno, son libros muy conocidos. Me da un poco de apuro que digan esas cosas. Pero bueno... Se comparó con ello y puede que tenga valor, puede que tenga ese valor, sin duda. Un libro que no va a quedarse para hoy y ya está y duerme en el sueño de los justos como la mayoría de los libros fantasiosos y de puro recreo. Este es un libro que va mucho más allá. Tendría mucho que ver... Yo recuerdo cuando se hizo... Cuando hice el Instituto de la Bachillerato estaba la ética y no existía absolutamente nada. no existía a dónde engancharse, qué se enseña y cómo se enseña y con qué. Entonces, se buscaban textos y tal y no había nada. No sé si ahora habrá más, habrá alguna cosa más. No lo sé. Pero este podría tener una relación con esto y podría ser una herramienta para esta rama de la enseñanza en particular, la ética en los institutos y cosas así. ¿Tú qué? ¿A ti qué te... has comentado algo sobre el... la relación que tenga con el Principito? No tiene nada... no... es puramente imaginativo de alguien porque tú no te has... Sí, vamos, yo me he leído, por supuesto. Lo conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo conoce todo el mundo, básicamente. Sí, sí, desde pequeña... Bueno, yo he sido una gran lectora, soy una gran lectora, me encanta leer, leo muchísimo y el Principito, por supuesto, siempre me ha gustado. El Principito, Juan Salvador Gaviota, vamos, este estilo de libros me engancha mucho, me gusta mucho Momo, La historia interminable, que la gente lo conoce por la película y yo tengo que decir que el libro es mucho mejor porque hay capítulos muy buenos en la historia interminable que no aparecen en la película. Por ejemplo, La casa del cambio es un capítulo de ese libro de la historia interminable que a mí me encanta, que es una casa que cambia según cómo están las personas que viven en ella. Es un libro muy simbólico de muchos aprendizajes emocionales y, bueno, es conocida porque verdaderamente llama la atención la historia para el cine tiene enganche, pero creo que no se ha llegado a descubrir los mensajes que mandan este tipo de libros, ¿no? Mensajes vitales para nuestra manera de vivir, de estar en el mundo, de sentir y de desenvolvernos nosotros, ¿no? Sí, y la historia interminable fueron libros best-seller, se vendieron como rosquillas y lo vendió todo el mundo y ha pasado, pues ya parece que pasó la moda y ya no, como que no se escucha ni nada y a lo mejor el hecho de llevarlo a cine pues como que lo ha un poquito cortado las alas porque, bueno, ya se conoce la película pequeña y el libro, ¿no? que es lo que se le pasa y sin embargo el libro tiene unos capítulos buenísimos que no aparecen. Bueno, hemos hablado de similitudes del libro con otros clásicos, ¿no? Como Alice en El pez de las maravillas y, bueno, yo te preguntaría si este libro para que el lector tenga, el futuro lector, el radio oyente, tengo una idea, se acercaría más a la novela de Pablo Coelho tipo espiritual de conexión con el universo, ¿no? ese viaje iniciático donde ahí parece que hay como un está todo predestinado y una conexión con el universo y muy espiritual o sería más bien un libro de autoayuda humanista como dos zonas erróneas de Dyer novelado o no tiene nada que ver. Bueno, es que yo no lo definí ni como uno ni como otro. Bueno, puede que tenga un poco de los dos pero es una mezcla es que no no sabría decirte porque verdaderamente tiene algo de psicología porque no puede ser de otra manera porque me he basado en muchas cosas de la psicología para escribir muchos capítulos pero y también espiritual porque vamos, yo creo que el ser humano es espiritual y tiende a algo más allá de sí mismo y sobre todo cuando está en la búsqueda en su búsqueda interior tiende a autorrealizarse a ir más allá de sí mismo pero no lo definiría ni como uno ni como el otro sería no sé a lo mejor los lectores sí le ven más bueno quizás se parezca a Maslow la autorrealización bueno pues vamos a pasar a la música de Madre Deus con el tema O Navío O pastor del grupo portugués Madre Deus Teresa la cantante que había decidido mejorar su canto había tomado clases en este a partir de este segundo álbum sin embargo ella decidió pertenecer a Madre Deus seguir con su estilo así que continuó como cantaba de siempre aunque fue depurando su voz con una voz que crecía por momentos y un estilo único definido muchas veces como una barca en medio del mar de suave balanceo el nombre del grupo viene dado del lugar de ensayo el teatro ibérico al lado del convento de Madre Deus en la zona oriental de Lisboa al principio de tocar la gente que iba a los ensayos decía me puedes llevar hasta Madre Deus al concierto y poco a poco fue derivando hacia me llevas a Madre Deus quedándose así como nombre definitivo de este grupo bueno pues tenemos recordamos que tenemos como invitada Natalia Viaga Jiménez que es psicóloga estamos hablando de sus proyectos literarios también hablaremos de los centros donde ella trabaja y bueno pues háblanos ya de tu nuevo proyecto de tu nuevo libro estoy escribiendo ahora mismo un segundo libro está en pleno proceso de elaboración y bueno un poco mi idea era hablar de a lo largo bueno a lo largo del libro se intenta explicar un poco el proceso del acompañamiento de cómo acompañar a otros o de bueno la relación que surge entre las personas que se acompañan mutuamente el estilo es parecido utilizo también el lenguaje simbólico y fantástico muchas veces y bueno ahí estoy en pleno elaboración entre los trabajos y esto voy más lenta de lo que me gustaría la verdad pero bueno ahí voy cada capítulo entonces como aquí pues trataría de llevar una serie de conceptos de conceptos de algo no sé cómo definirlos porque éticamente no es propiamente ético pero es de algo de valor de algo de valores en interiores o más que interiores vitales ¿no? de valores vitales sí y además en este segundo libro me planteé detrás detrás del capítulo poner preguntas de reflexión o aportar preguntas para que las personas que lo lean puedan reflexionar en torno a esas cuestiones que tienen que ver con el capítulo que acaba de leer entonces bueno he introducido esa variante para que puedan si quieren bueno pues dedicarse a reflexionar en torno a cómo ellos viven eso que ahí se plantea o si lo quieren hacer en grupo o de manera individual ¿no? Claro entonces también tendría valor de herramienta para incluso profesionales o personas que se dedican a la educación o como ha dicho también a acompañamiento dentro dentro del asociacionismo y de algún tipo de asociación de los que existen ahora tanto de las personas con dificultades algún tipo de dificultad quizás con tu trabajo relacionado también con el propio trabajo que tú haces claro yo me dedico a acompañar a personas entonces un poco vamos yo lo escribo siempre pensando en personas individuales y en su relación con el mundo entonces pero bueno se puede utilizar para mejorar en grupos o hacerlo en el trabajo para quien trabaje con grupos de personas bueno pues estamos en la hora república no un programa de la plataforma estatal ciudadanos por la república en colaboración con radios a los barrios vamos a cambiar de estilo musical 2016 ha sido nefasto para la música hemos sufrido muchas pérdidas David Bowie Leonard Cohen y últimamente George Michael y el guitarrista de status quo queríamos hacer aquí desde Radio Sol un pequeño homenaje a George Michael y vamos a escuchar el tema Freedom George Michael en la hora republicana un programa de la plataforma estatal ciudadanos por la república en Radio Sol los barrios empezamos a escuchar Freedom de su primer álbum y después pasamos a Freedom 90 de los años 90 y bueno pues tenemos a Natalia Viegas Jiménez que es psicóloga si te parece podemos hablar ya de de los trabajos del voluntariado de los trabajos de los centros de trabajo donde tú desarrollas tu labor y bueno pues empieza hablando del proyecto ALMA que de la atención a la mujer amenazada como como bueno yo soy psicóloga en estos proyectos y bueno empiezo por el proyecto ALMA es un proyecto que atiende a mujeres en diversas circunstancias vitales son mujeres en riesgo de exclusión social y también víctimas de trata de seres humanos bueno pues un poco las atendemos son pisos de acogida y las acompañamos de una manera integral intentamos acompañarlas tanto en lo psicológico en todo lo social en lo laboral intentamos acompañarlas en todo su proceso hasta que ellas bueno pues se 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 van no porque tienen ya su trabajo su se estabilizan normalmente socialmente y después trabajo también como psicóloga en el centro contigo en un proyecto que se llama cerca del hogar es un proyecto que se denomina de alta intensidad de mayoría de edad tiene un nombre así un poco pero bueno la idea es muy básica chicos que han entrado que han estado en centros de menores tutelados por la junta de andalucía que una vez que cumple la mayoría de edad pues por supuesto tienen que salir de los centros y bueno pues un poco son la idea es acompañarlos durante un tiempo también en una integración sociolaboral y psicológica que esa es mi labor y bueno ahí estamos con ellos y ellas intentando hacer lo mejor que podemos para acompañar estas realidades a veces tienen realidades duras y bueno se hace lo que se puede algunos de ellos bueno muchos son extranjeros con lo que ese viaje desde cada país implica y bueno el bagaje que tenemos que que hacer con ellos y bueno de voluntariado pues suelo acompañar a grupos a grupos de personas tengo una cosa que bueno tengo un voluntariado personal mío que me lo he inventado yo y que le llamo casa de escucha y es un un espacio donde mujeres pueden venir a bueno pues tenemos un grupo y es una especie de grupo de autoayuda pero pero bueno nos nos acompañamos en todas ¿no? y entonces bueno pues eso lo realizo en Jerez de la Frontera y después también soy voluntaria en Cáritas en formación de de sobre todo de mujeres y y ahí voy haciendo mi labor en lo que me piden vamos me suelen llamar y me suelen pedir ellos lo que les parece a veces me piden una formación porque doy talleres o cursos entonces ahora aproximadamente en febrero tendré daré un taller sobre la dependencia emocional y lo que me van pidiendo y yo si puedo hacerlo pues nada lo hago pues bueno yo estuve seis años trabajando en AFEME un club social de Ocio y Tiempo Libre para personas con esquizofrenia esto antes de ser maestro y en medio tuve un periodo de un año que trabajé en un centro de acogida de Nuevo Futuro y después pasé a un piso en el piso eran niños más mayores la mayoría tenían 17 años y lo que yo vi era que bueno mientras estaban allí porque tenían bastantes problemas familia muy desestructurada normalmente allí consiguen integrarlos en las cafeterías de OK están trabajando con 16 17 años entonces que claro lo que tú dices cuando cumplen 18 años que que es lo que pasa con estos niños porque claro tienen que salir como ya tienen son niños pero tienen la mayoría de edad y lógicamente tienen que salir entonces bueno muchos siguen trabajando vamos los que tienen trabajo empiezan se les asesoran empiezan a compartir pisos pero no aguantan mucho entonces vuelven con sus familias que la tendencia es pues la mayoría son de fuera vuelven con sus familias las familias siguen estando desestructuradas y claro vuelven a caer en lo mismo claro vuelven a reincidir entonces no que está bien que haya un programa para cuando tienen 18 años porque son muy jóvenes todavía claro sí bueno es un programa de la Junta de Andalucía entonces un poco los tutela un periodo de tiempo más para con vista que su inserción sea buena positiva completa y puedan bueno conseguir los objetivos que cada uno de ellos tenga entonces bueno se encuentra la dificultad que la inclusión o la introducción social se hace muy difícil se hace casi imposible para las personas directamente que entran dentro la normalidad hoy los niños se conoce que pues no se independizan que sería salir integrarse socialmente tener coronar la familia y tal y tal y reproducir la sociedad con edades de 30 a 40 años continúan con la en la casa de los padres claro hablando de estos niños que tienen tienen una una edad de decir 18 años ya a volar y a volar no vuela no parece ser que hay dificultades para que la sociedad lo reintegre propiamente dicho en los últimos tiempos esto se ha notado un un repunte una una mayor demanda de esta de este tipo de de situaciones por parte de la asociacionismo de la parte que tú conozcas o algo así de demanda de atención a este tipo de chicos de exclusiones básicamente estadísticamente así lo dicen hombre mira yo trabajé en Jerez en un centro de día que atendía a personas sin hogar a mí me llamaba la atención porque venían muchos chicos muy jóvenes vamos había gente de todas las edades al ser un centro de personas sin hogar pero los chicos jóvenes que venían venían porque habían salido precisamente de centros de menores habían cumplido 18 años eran menores extranjeros no acompañados es decir chicos inmigrantes y no hay una familia ni desestructurada ni nada es que no hay nadie más entonces claro ese chico si no tiene un recurso a donde acudir termina en la calle que por eso llegaba a nuestro centro que atendíamos a las personas sin hogar entonces bueno eso es una problemática porque una persona que no que si estás en la calle a mí ese trabajo me enseñó mucho y parte de ese trabajo está reflejado en este libro porque esas personas tenían que ponerse objetivos para salir de esa situación ¿no? y si tú no tienes una casa no tienes un un entorno familiar un entorno un sitio ni siquiera para poder tener tus cosas y poder ir de una manera aseada a un posible trabajo claro es que es la pescadilla que se muerde la cola y salir de esa situación es muy complicado a no ser que tengas mucha fuerza de voluntad entres en un recurso como como este donde yo trabajé en Jerez que vamos que sigue existiendo es el centro de día del salvador y claro aquí se le ofrecía un sitio donde dormir donde poder estar a la vez que se hacía un trabajo con ellos de inserción laboral y social ¿no? entonces este tipo de recursos deberían proliferar ¿no? porque si no es muy difícil que una persona pueda salir de esa situación claro y más en esas circunstancias ¿no? decimos que incluso para mayores mayores ¿no? hay muchas circunstancias ya las familias han pasado a la historia aquellas familias extensas donde el abuelo los tíos y todos convivían muy cercanamente y se apoyaban y se era un corzón y la familia se ha nuclearizado de una manera excesiva hay un número muy grande de familias que solamente se encuentran a lo mejor un padre con uno o varios hijos y no existe nadie más si alguien infarta ya se rompe todo y si el padre en este caso la madre o la madre una familia nuclear de un solo padre o una sola madre suelen ser casi siempre las madres se quedan en una situación de exclusión por parte de trabajo pues la cosa se complica muy difícil se complica sí muy mucho bueno pues estamos en la hora republicano un programa de la plataforma estatal ciudadanos por la república en radio son los barrios y seguimos con la música de George Michael y el tema George Michael hemos traído aquí un recopilatorio ladies and gentlemen the best of George Michael fallecido antes de durante las navidades recordemos que este año pues también el 2016 el pasado año murió David Bowie Leonard Cohen y también el guitarrista de status quo aparte de de este cantante que acabamos de escuchar y bueno pues nos gustaría que Natalia nos leyera algún capítulo de del libro que está presentando por toda la provincia y que ha presentado aquí también en Radio Sol bueno pues si queréis os leo un capítulo que se denomina Neologandia bueno como hemos comentado son capítulos cortos pero bueno leeré una parte no lo leeré en toros pero por lo menos lo suficiente como para que se capte un poco el mensaje dice así cuando avanzó vi a un niño sentado en la plaza que estaba justo en el centro de las casitas era una plaza grande circular con una fuente en medio así que se acercó si algo tenía Olimpia era curiosidad y no podía quedarse sin saber que era esa aldea se sentó al lado del niño y le saludó hola soy Olimpia ¿cómo te llamas? hola soy yo sí ya sé que eres tú pero ¿cuál es tu nombre? aquí no hay nombres o más bien hay muchos depende de cómo lo mires no te entiendo ¿qué quieres decir? estás en Neologandia un pequeño país de Onnum aquí las cosas simplemente son cuando empezamos a nombrar y poner etiquetas las cosas se convierten en otras cosas no comprendo pero si nombran las cosas ellas cambian no solo las cosas también las personas no puede ser pero entonces si yo digo que esta plaza es pequeña por ejemplo bueno pues poco a poco se irá haciendo más pequeña quizás no sepas en qué momento se hizo pequeña porque pasa poco a poco no puedo creerlo voy a hacer la prueba Olimpia cerró los ojos y se concentró se repitió a sí misma en voz alta esta plaza es pequeña esta plaza es pequeña esta plaza es pequeña Olimpia no se estaba dando cuenta pero cada vez que lo decía la plaza se hacía unos metros más pequeña al cabo de un rato solo cabían los dos en la plaza no cabía nadie más oh esto es extraordinario dijo Olimpia te dije ¿qué pasaría esto? pero Olimpia seguía sin creérselo en ese instante varios vecinos asomaron a las ventanas de sus casas ¿pero qué ha pasado aquí? dijo uno de ellos ha sido Olimpia dijo el niño ¿y quién es Olimpia? preguntó una mujer Olimpia no es nada no es nadie tantos vecinos repitieron esta frase que Olimpia se fue sintiendo poco a poco más ligera tanto que empezó a flotar cuando se fue a dar cuenta era invisible no era nada era etérea ¿pero qué me habéis hecho? ¿dónde está mi cuerpo? eso te pasa por venir aquí a etiquetar que acabas siendo tú la etiquetada pero yo no pensaba perdonadme es que no sabía que nombrar era algo tan poderoso claro que sí cuando nombras algo le das parte de su esencia y si todo el mundo empieza a nombrarlo así termina asumiendo esa esencia ¿entiendes? aquí no etiquetamos las cosas hubo un tiempo en los principios de Neologandia que los habitantes de este país se divertían inventando nombres nuevos para las cosas y las personas pero eso trajo muchos problemas hubo personas que no pudieron volver a su esencia y se quedaron para siempre convertidos en la etiqueta que la gente le había puesto así que desde entonces está prohibido nombrar o etiquetar en Neologandia hasta hoy el hombre miró con expresión severa o limpia bueno pueden devolverme mi cuerpo por favor prometo no volver a hacerlo eso solo lo podrá hacer este niño que es el único que te ha visto tal y como eres por favor vuélveme a mi forma el chico cerró los ojos y se concentró empezó a repetir el nombre de Olimpia poco a poco fue apareciendo su cuerpo primero parecía una chica de agua después fue cogiendo más aspecto humano hasta que por fin llegó a ser ella misma Olimpia se tocó todo el cuerpo para comprobar que todas las partes estuvieran en su sitio cuando lo hubo comprobado respiró aliviada menos mal dijo creía que me iba a quedar así para siempre tengo que advertirte que también pasa con los pensamientos aunque no lo expreses te conviertes poco a poco en lo que piensas pero eso es horrible bueno depende así aprendes a vivir el momento sin esperar nada del otro no te entiendo cuando le dices a alguien que es listo esperas de él que siempre se comporte como una personalista en cualquier circunstancia y si eso no pasa es una decepción y como todo el mundo sabe es imposible comportarse de una manera inteligente en todas las situaciones de la vida en algún momento te equivocarás es ley de vida así si no lo etiqueta esa persona podrá ser lo que tenga que ser en cada momento es muy bonito bueno y que enseñanza podríamos sacar de este capítulo bueno la importancia que tiene el no etiquetar a los demás y no etiquetarnos a nosotros mismos porque nos ponemos muchas etiquetas las personas se se clasifican constantemente y eso les impide avanzar tanto etiquetar al otro como a sí mismo entonces bueno aprender a vivir el momento el ahora el dejarme ser lo que ahora soy y no exigirme ser siempre de una manera bueno pues estamos en la recta final del programa hablábamos de George Michael George Michael acudió al homenaje de su amigo Freddie Mercury recientemente fallecido por la enfermedad del SIDA y junto al guitarrista de Queen Brian May y el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon interpretó este SOMADY TO LOVE en el antiguo estadio de Wembley